El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua Vendrán y verán mi gloria Pondré en medio de ellos un signo Y enviaré como mensajeros Algunos de los supervivientes Hasta los países más lejanos Y las islas más remotas Que no han oído hablar de mí Ni han visto mi gloria Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones Así como los hijos de Israel Traen ofrendas al templo del Señor En vasijas limpias Así también mis mensajeros traerán De todos los países como ofrenda al Señor A los hermanos de ustedes A caballo En carro En literas En mulos y camellos Hasta mi monte santo de Jerusalén De entre ellos Escogeré sacerdotes y levitas Ida al mundo entero Y proclamad el Evangelio Alabada al Señor Todas las naciones Aclamadlo Todos los pueblos Ida al mundo entero Y proclamad el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Ida al mundo entero Y proclamad el Evangelio De la carta a los hebreos Hermanos Ya se han olvidado ustedes De la exhortación Que Dios les dirigió Como a hijos Diciendo Hijo mío No desprecies la corrección del Señor Ni te desanimes cuando te reprendan Porque el Señor corrige A los que aman Y da azotes A sus hijos predilectos Soporten pues La corrección Porque Dios los trata Como a hijos ¿Y qué padre hay Que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento Ninguna corrección Nos causa alegría Sino más bien tristeza Pero después produce En los que la recibieron Frutos de paz Y de santidad Por eso Robustezcan sus manos cansadas Y sus rodillas vacilantes Caminen por un camino plano Para que el cojo Ya no se tropiece Sino más bien Se alivie Evangelio según San Lucas Mientras iba camino de Jerusalén Recorría ciudades y aldeas Enseñando Y uno le preguntó Señor ¿Son pocos los que se salvan? Él les dijo Esforzaos en entrar Por la puerta estrecha Porque os digo Que muchos intentarán entrar Y no podrán Una vez que el padre de familia Se levante y cierre la puerta Os quedaréis fuera Y comenzaréis a golpear la puerta Diciendo Señor Ábrenos Y os responderá No sé de dónde sois Entonces empezaréis a decir Comimos y bebimos contigo Y has enseñado en nuestras plazas Pero os dirá No sé de dónde sois Apartaos de mí Todos los que obráis la iniquidad Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Cuando veáis a Abraham Isaac y Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Mientras a vosotros Os arrojan fuera Vendrán de oriente Y de occidente Del norte Y del sur Y se sentarán a la mesa En el reino de Dios Pues hay últimos Que serán primeros Y primeros Que serán últimos Pues hay últimos Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Gracias.